¡Juégatela con todo! ¡Con la segunda edición de Mis 15 Campeones! Sí, porque Feria de Criadores te invita a participar y ganar escogiendo 15 caballos nacidos en 2021. Dentro de los 600 ejemplares rematados en 2023, los que irán sumando puntos según su desempeño en las carreras, para que puedas ganar premios mensuales, semestrales y el gran premio final en diciembre de 2024. 4. Escoge tus caballos ingresando a www.mis15campeones.cl, donde encontrarás videos y pedigrí de cada uno de los fina sangre. Una vez registrado, cada usuario podrá escoger un ejemplar por cada uno de los 15 grupos en los que se encuentran subdivididos. Plazo final para participar hasta las 23.59 horas del jueves 14 de diciembre de 2023. Este año, el concurso comienza con el clásico Iniciación del sábado 16 de diciembre. A partir de esa fecha, te estaremos informando permanentemente acerca del desempeño de tus caballos. Participa y gana con Mis 15 Campeones, tus 15 razones para vivir la emoción de ser un propietario de un caballo de carreras.